¿Qué hubo? ¿Qué más pues? ¿Qué me cuentan de nuevo? El día de hoy estoy con la camiseta de la grande e inigualable Selena. Obviamente siempre estará en nuestras memorias y es que hasta el día de hoy, a pesar de los hechos desafortunados, todas las personas seguimos disfrutando de la música de esta mexicana y estadounidense al mismo tiempo. Así que bueno, yo vi la historia de ella en Netflix, lloré obviamente y pues es una historia increíble, es una historia muy triste, su final, ya todos sabemos qué sucedió, pero nada, pues aquí estamos recordándola en su memoria con medio de esta camiseta, obviamente como siempre disfrutando de la buena música. ¿Y ustedes qué? ¿Qué música escuchan? Yo escucho de todo, mijos, de todo, literalmente se sorprenderían, sé como esas rocolas donde uno le mete una moneda a esas maquinitas y le pone cualquier canción, así tal cual. Oigan, el día de hoy les tengo un video chévere, interesante. Después de 40 años, México tendrá otro tren, anuncian la construcción del ferrocarril en Dos Bocas. Después de 40 años, al igual que la refinería Dos Bocas. Exactamente, fueron 43 años de hecho, sin que se hicieran este tipo de construcciones. Y repito, aunque bien viene cierto nosotros, la humanidad, debemos enfocarnos en las energías renovables, las energías verdes, que en realidad no son tan verdes porque también sufre el planeta, pues es un proceso, todo toma tiempo, no es como que ya estamos listos para todos tener carros eléctricos, ¿verdad? Ni siquiera tenemos en dónde cargarlos, en las gasolinerías ni nada de eso, pero es un proceso. Mientras ese punto llega, vamos a necesitar utilizar combustible derivado de los fósiles. It is what it is, ni modos. Así que acompáñenme a ver este video y como siempre, recuerden que aquí en la descripción les voy a dejar el link directo para que vayan y dejen su amor y su cariño por allá, al igual que también lo dejen por estos lados. Ya saben cómo, simplemente denle like a este video, suscríbanse a mi canal y activen la campanita. Recuerden que los espero en mis otras redes sociales donde estoy de la misma forma como Alexa López Col. Y bueno, ahora sí, a lo que vinimos vamos, hagámosle. Oigan, ustedes me estaban diciendo que este tema de a lo que vinimos vamos, ustedes le dicen a lo que le truje trencha. Algo así, ¿verdad? Entonces vamos a decir a lo que le truje trencha. Mijitos, nos fuimos. Esas simulaciones, como va ahí caminando. Nuevo proyecto ambicioso de AMLO, el tren en Dos Bocas-Tabasco inicia su construcción. Se va a construir el ramal de Estación Chontalpa, acá, a Dos Bocas. ¿Ramal? Este será otro proyecto insignia del presidente de México, el tren de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, confirmó que este año arrancarán los trabajos de construcción del ferrocarril que comunicará a la estación Chontalpa en el puerto petrolero de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, México. Dijo que en breves días se lanzará la licitación de carácter nacional para invitar a las empresas interesadas en participar en este megaproyecto que tendrá un costo de aproximadamente 4.000 millones de pesos. El ferrocarril que recorrerá una distancia de 93 kilómetros impulsará el desarrollo regional a través del transporte de productos agropecuarios y de insumos de la industria petrolera. El responsable de la política interna del país no dio más detalles al respecto, pero empeñó su palabra que durante el transcurso de este año arrancarán los trabajos. Es de reconocer que durante el tiempo que estuvo de gobernador de Tabasco fue el promotor de este gran proyecto ferroviario. En mayo del 2020, López Hernández confirmó a los medios de información que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador había cedido los derechos a Tabasco para que se hiciera a cargo del proyecto a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La vía férrea del proyecto consta de 81 kilómetros y ya se encuentra completamente liberada. A la par se prevé, desde Cactus Chiapas se pueda transportar gas natural hasta Dos Bocas, según lo confirmó el director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropesa. El mandatario indicó que estos proyectos buscan aprovechar la posición estratégica que dará a la región la construcción del tren Estación Chontalpa-Dos Bocas, que a su vez tendrá conexión con el llamado ferrocarril del sureste, anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, como parte de la integración del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. De acuerdo con el proyecto, el trazo original del ferrocarril inicia a 1.76 kilómetros de la estación Roberto Ayala, terminando en la terminal de usos múltiples de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco. Este nuevo proyecto atravesará los municipios de Guimanguillo, Cárdenas, Canducán, Comalcalco y Paraíso. Es un hecho que el financiamiento de la obra será a través del gobierno del Estado y el gobierno federal, aunque no se han descartado otras fuentes según información de las autoridades. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes dio entrada a la construcción del ramal del tren para la refinería Olmeca en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco y que pretende ser utilizado para la agilización de la distribución de productos a través del sistema ferroviario nacional del nuevo complejo petroquímico que se inauguró este primero de julio. En ese sentido, la dependencia solicitó a la Secretaría de Hacienda alrededor de 6 mil millones de pesos para la edificación de alrededor de 93 kilómetros de vía férrea a fin de conectar la refinería y se otorgue un servicio de transporte eficiente y seguro. De acuerdo con el proyecto de la dependencia federal, este ramal tendrá una vida útil estimada de 32 años. Los primeros dos serán ocupados por su diseño, planeación y construcción. En agosto del año 2021, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes pidió a la Secretaría de Hacienda recursos por 32 millones 757 mil pesos a fin de realizar el levantamiento topográfico y fotográfico para integrar el expediente de construcción. Estos documentos servirán a la dependencia analizar la liberación del derecho de vía para poder comenzar con el trazo del ramal ferroviario llamado Roberto Ayala Dos Bocas. Hasta el momento, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha destinado alrededor de 65 millones de pesos para el análisis y puesta en marcha de este nuevo ramal ferroviario. Cabe resaltar que este proyecto es también otra de las obras insignias que impulsa el gobierno de la Cuarta Transformación. ¡Cómo la vieron! Esta nueva vía brindará un fuerte impulso a toda la región, principalmente de la zona de Chontalpa, donde se tiene una importante producción agroindustrial, forestal y maderable. También la dirigencia de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, encabezada por Fernando Naranjo, resaltó que el desarrollo de más infraestructura como el citado tren incrementará la competitividad de Tabasco en el plano nacional, ya que el ferrocarril será el complemento para las operaciones de la refinería Olmeca, debido a que se habla que este transportará gas desde el Complejo Petroquímico de Cactus en el estado de Chiapas. De acuerdo con los datos del Sistema Productos Cítricos, la zona citrícola de Huimanguillo abarca una superficie de más de 62.000 hectáreas, repartidas entre piña, naranja y limón persa, con una producción de más de 40.000 hectáreas. Paralelas a la línea del trazo del tren, existen dos ingenios azucareros, Benito Juárez y Santa Rosalía, así como 18.000 hectáreas de árboles forestales. Además, es territorio de la compañía Proteat, que produce 176.000 metros cúbicos de tableros de MDF, y es propietaria de 18.500 hectáreas de sembradíos de madera de melina y teca. Por lo que respecta a la producción de azúcar, solo al ingenio Santa Rosalía, exportó 71.000 toneladas del dulce a los Estados Unidos a través del puerto de Dos Bocas durante el año 2021. Hace más de 40 años, el entonces presidente José López Portillo bautizó la región de la Chontalpa como el futuro granero del sureste del país, aunque esto no se hizo realidad por la mala planeación del proyecto y de las prácticas ilícitas de los productores. El exdelegado de Zagarpa, Carlos Hernández Reyes, empresario del sector ganadero, dijo que la zona tiene un futuro promisorio debido a la alta productividad de sus tierras. Con este nuevo proyecto del TREI, le vendrá a dar un impulso al sector agroindustrial y detonará económicamente la región productora de los municipios de Huimanguillo, Cárdenas, Cundacuán, Comalcalco y Paraíso. Con estas acciones vemos claramente que el presidente de México está trabajando muy duro para detonar esta región del sureste que por años estuvo en completo abandono. Impresionante, ahí la tienen como la vieron. Así que este es un tren complementario a la obra de la refinería Olmeca en Dos Bocas Paraíso, como la vieron. Oigan, es que definitivamente cuando los recursos no se lo roban, cuando los recursos los usan en lo que lo tienen que usar, alcanza para refinería, alcanza para ferrocarril o tren, alcanza para puentes, alcanza para muchísimas cosas más. ¿Por qué digo esto del puente? Porque por ahí también hay otro video en el que nos estaban informando acerca de este tren, justamente en donde van a construir también para que pueda pasar el tren Maya y es un tren súper complejo. Además de que se van a marcar casi como un año en construirlo, es una gran obra de ingeniería, de arquitectura y por eso también hablo porque está en relación con este tema también de las obras y definitivamente es algo bien importante porque no es simplemente construir la refinería y dejarla ahí de pronto un poco aislada de lo que pueda estar pasando en el resto del territorio, sino que justamente para hacer el transporte de petroquímicos más eficiente, pues se está construyendo o se tiene planeado, bueno, ya se está empezando esta construcción de este tren justamente para poder transportar de manera más eficiente también entre los estados lo que necesiten transportar, por ejemplo, en gas, porque ahí también estaban explicando de que van a transportar desde Tabasco, no, el que está al lado, Chiapas, si no estoy mal. Bueno, ahí lo mencionaron de que lo iban a transportar también gas y bueno, todos los productos derivados de los hidrocarburos para que lleguen de manera eficiente a la refinería para que se procesen allí y de igual forma pues se puedan transportar hacia donde necesite, hacia afuera. Además de que creo que la gran visión de todo este tema es que en un punto se pueda también encontrar con el Istmo, ¿no? con este Istmo, con este puente que lo que permite es conectar los dos océanos básicamente inclusive una hora mejor que lo que representa el canal de Panamá pues ustedes saben que ese es, digamos, el único espacio que uno tiene para transportar de un océano al otro entonces en esta ocasión pues el Istmo prácticamente va a cumplir esa función pero todavía en mayor escala porque es todavía más grande va a tener una capacidad mayor entonces creo que también en este proyecto lo que pretenden es conectar estos ferrocarrilos o estos trenes en un punto en el que pueda también direccionarse por el Istmo para que también justamente todos los productos procesados en la refinería lo que es gasolina, diésel bueno, todo lo que ellos puedan obtener de la refinería poderlo transportar hacia Europa y bueno, los otros continentes que lo necesiten así que me parece una iniciativa excelente otra cosa que me parece importante resaltar es que justamente se están haciendo todas estas obras en el área de Tabasco y adivinen ustedes de dónde es el presidente anglo es tabasqueño y pues obviamente que si lo hizo allí es porque allí es donde se prestan los medios el territorio, el espacio, las condiciones bueno, todo para hacer la refinería obviamente lo sabemos pero qué mejor y qué más orgullo debe sentir él de decir que él está dejando buenas obras a su territorio donde creció, de nación donde está su gente, su familia la gente que lo ha apoyado y que justamente todas esas personas digan oigan, miren, esta obra se construyó justamente en el mandato del presidente anglo vean ustedes si nos cumplió realmente utilizando estos recursos en bienestar de su gente tabasqueña y obviamente del país en general pero yo creo que a nivel personal uno debe sentir una satisfacción muy grande de hacer cosas por los de uno al fin y al cabo los de su gente más cercana porque díganme si ustedes no estarían felices y orgullosos de poder ayudar a su comunidad, a su gente, a su familia a los con los que ustedes crecieron en ese aspecto pues me parece algo muy gratificante para él que estoy segura de que lo ve y lo valora entonces pues digo ¡guau! definitivamente los recursos sí están y los recursos no solamente están en el área del petróleo sino que aquí nos explicaban también en el área pues de otros alimentos, ¿no? como lo explicaban ahí el limón, la naranja y de cómo tienen la capacidad también de convertirse en una potencia de poder transportar todos estos productos y derivados de estos productos cereales y bueno incluso piña también por ahí mostraron definitivamente hay potencial y hay muchos recursos en las diferentes zonas de México que pueden ser explotados para que haya un crecimiento económico para los campesinos para las industrias para todas las personas que se puedan ver beneficiados de estos proyectos así que a mí me encanta me parece excelente y una vez más lo rescato definitivamente se están haciendo las cosas bien y repito hagan de cuenta que ustedes tienen una enfermedad y un mal que los está carcomiendo por 40 años ¿ustedes cuánto tiempo creen que se van a tardar en recuperarse de esa enfermedad? en este caso es la enfermedad llamada corrupción si se tardaron tantos años en robarse en los recursos en olvidarse de todas estas obras para el pueblo yo no entiendo cómo la gente está esperando que en tres años el presidente AMLO le solucione todos los problemas al país que les dejaron los anteriores gobiernos o sea es un proceso y obviamente se están viendo con actos y con resultados que los recursos ahora sí se están utilizando de manera correcta lo que pasa es que antes no existían los medios de comunicación antes la gente no tenía voz ni voto pero hoy en día sí pueden opinar entonces ya habrán algunos que digan cosas que para qué que se demoró que muy que mucho tiempo que no sé qué un año seis meses lo que sea que se tarden estas horas en comparación a los 43 años que no habían hecho nada pues ustedes díganme explíquenme porque entonces ahí sí no entendí pero nada me encanta me parece excelente seguirme informando de todo lo que sucede por estos lados por estos lados estoy segura de que tendré la oportunidad de ir a recorrer muchas de estas zonas y verlo con mis propios ojos especialmente el tren maya que estoy estoy emocionada por ver el resultado y por irme y contarles de mi experiencia así que mi gente bonita espero que les esté gustando este vídeo les haya encantado esta información y si ustedes quieren apoyarme dejen su like si les gusta Selena también dejen su like por estos lares suscríbanse a mi canal activen la campanita recuerden que los espero en mis otras redes sociales donde estoy de la misma forma como Alexa López Col en mi Instagram TikTok Facebook YouTube todas las plataformas ha llegado la hora de decir mi frase favorita ustedes ya la conocen mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo vídeo chaito 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 chaito